Música Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar y bienvenidos a este nuevo cara a cara de Biblia Libre Se está haciendo viral un video en internet donde una pastora afirma haber ido al infierno Y allá se encontró con un hombre que estaba condenado y sufriendo por no diezmar Aunque ya me parece bastante feo uno ser un hijo de Dios y que el premio sea que Dios lo mande a mirar el infierno Escuchemos la supuesta revelación de la pastora Música Vamos a penetrar en la ficción Y esto es tan importante para la iglesia Porque esta revelación me la dio el Señor en mi tercera experiencia Y me dice, hija, quiero que veas a este hombre y voy a permitir que tú hables con él Y aquel hombre que en ese momento el Señor me permitió acercarme a él Aquel hombre decía, perdóname Señor, perdóname mi Señor Porque aquellos que conocieron a Dios aquí en la tierra Ellos consideran que Dios sigue siendo el Dios de ellos Pero desde el momento que están en ese lugar Ya Dios no es Dios de ellos El Dios de ellos es Satanás Ellos están en el infierno pero son atormentados Aún más aquellos que conocieron la palabra de Dios Cuando yo miré, vi a este hombre como la llama le descubre Como están gusanos en su cuerpo Y gritaba Ay Señor, perdóname Señor Y yo le dije, ¿por qué está en este lugar? Y él aún no me contestaba Y le dije, ¿por qué estás en este lugar? Y aquel hombre me dijo, yo estoy aquí porque le robé a Dios en la tierra Yo le dije, ¿cómo es posible que un hombre le robe a Dios? No hay hombre que le pueda robar a Dios Tú estás aquí porque eres un mentiroso Y él me dijo, no, yo le robé a Dios en la tierra Fui líder dentro de la iglesia por 20 años Mientras tuve vida ahí en la tierra Pero yo le robé a Dios en mis diezmos, en mis ofrendas Le robé a Dios No diezmaba, no ofrendaba Porque yo creía que cuando lo hacía Estaba manteniendo a los pastores Y por eso estoy en este lugar Pero dile a la tierra, a la humanidad Que por favor, no le robe a Dios como yo lo hice Cuando yo miraba y escuchaba aquel hombre Que estaba siendo atormentado en aquel dolor Yo lloré Y mientras yo lloré El Señor me dijo, hija Te he mostrado esto Porque dentro de mi pueblo hoy Hay muchos que me están robando Y ve y dile a mi pueblo Que los ladrones no heredarán el reino de los cielos Hay mucha gente Alabándose a Dios Hay mucha gente que hoy en día está diciendo No, si tú no diemos no hay problema Si tú no ofrendas no hay problema Hoy yo quiero decirte Que no podemos robarle a Dios No podemos robarle a Dios a este hombre Y mucha gente en esa celda se encontraba Por robarle a Dios Si hasta hoy tú le estás robando a Dios Debes de prometerle a Dios Que no le vas a robar más Una historia durísima La pregunta es ¿Puedo condenarme por no diezmar? Bueno Aquí dejo mis videos sobre el tema del diezmo Para que usted los pueda escuchar Sepa la postura histórica del protestantismo También dejo mi video sobre las pastoras Para que también usted conozca La postura histórica del protestantismo Bíblica alrededor del tema Y quiero decir que esto va más allá De lo que yo opine o no opine sobre el diezmo Porque además ella incluye no solamente el diezmo Sino también habla de las ofrendas Ustedes saben que yo firmemente creo En que las ofrendas son bíblicas Así que Vamos a ir más allá del simple análisis De si es correcto o no diezmar Primero comencemos analizando la revelación Ella dice haber recibido una revelación Desde ahí comenzó mal Porque la revelación está cerrada La revelación es la Biblia La palabra de Dios Hoy los cristianos no debiéramos utilizar La palabra revelación Porque no tenemos revelaciones Escúcheme Más allá de que usted crea Que todavía puede escuchar a Dios O tener una visión o un sueño Eso no es una revelación Eso es una iluminación Hoy tenemos iluminación de lo revelado Es decir Hoy tenemos luz de lo que ya está revelado en la escritura Si cualquier experiencia que yo tenga Contradice la Biblia Pues todo eso es absolutamente inválido ¿Me hago entender? Hoy no tenemos revelación Tenemos iluminación Ahora ella dice que esta es la tercera experiencia La tercera vez que vive un tipo de experiencias como esta Y definitivamente es una revelación Al mejor estilo de Netflix Hasta escuchaba gritar a los que estaban condenados Ay señor Y así así Ay señor Estaban nadando en lava supongo O algo así Pero es verdad que el señor necesita mostrar esto a una persona Para que esa persona venga y nos lo predique Y entonces nosotros podamos creer Y no cometamos ese error Para nada La única manera de crear convicción en las personas Es por medio de la palabra de Dios La misma Biblia lo afirma En un texto que hemos tomado cientos de veces Romanos capítulo 10 verso 17 Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios La palabra de Dios No ningún testimonio Ninguna visión Ningún éxtasis extraño Nada de eso Oír la palabra de Dios Es más La Biblia es absolutamente clara Que aunque alguien se levantara de los muertos La gente no le va a creer Lucas capítulo 16 verso 31 Mas Abraham le dijo Si no oyen a Moisés y a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque alguno Se levantare de los muertos Eso no persuada a la gente Que alguien vaya al infierno Al cielo Como tantos testimonios mentirosos Que hay por ahí Eso no convence absolutamente A nadie De fe o de salvación Puede causar una emoción Puede hacer que alguien Se convierta en un religioso Pero no va a llevar a nadie Al arrepentimiento verdadero Bíblico Nada de eso Eso no sucede La misma Biblia lo dice No sirve para nada De hecho Jesús Se levantó de los muertos Y aún así No le creían Es la palabra de Dios No los milagros O las revelaciones O los éxtasis Lo que produce fe En el ser humano Y no hay una sola evidencia En la Biblia De una persona Que haya sido llevada al infierno El infierno Es para el diablo Y sus ángeles Y allí serán condenados Junto con él Y sus ángeles Aquellos que no creen En el Señor Pero para que Dios Llevaría a uno de sus hijos A ver el infierno Eso no tiene sentido alguno Solamente hay una evidencia De un hombre Que fue al paraíso Dice la escritura Que posiblemente Haya sido el mismo Apóstol Pablo Pero él claramente dice Que no tiene por qué Hablar de eso Segunda de los Corintios 12.4 Que fue arrebatado al paraíso Donde oyó palabras inefables Que no le es dado Al hombre a expresar No escribió un libro No detalló su experiencia En Corinto O en alguna otra carta No No es dado al hombre a expresar eso No necesitan saber eso Y eso que está hablando Del paraíso Menos del infierno Así que Desvirtuada Esta visión Totalmente Es una mentira Pero ¿Qué contiene la visión? Bueno Ella dice que vio a un hombre Que dijo que había asistido Durante 20 años a la iglesia Y que no había dado Diezmos ni ofrendas Porque pensaba que con eso Mantenía al pastor Y por eso se condenó Y ya El viejo truco De si no me das plata Te vas al infierno Cachén, cachén Y es que muchos pastores Usan ese truco No necesariamente Con una revelación Tan rara Como esta señora Pero si usan Malaquías Para decir Robará al hombre a Dios Pues vosotros me habéis robado Con vuestros diezmos Y ofrendas Y después le dicen a uno Y los ladrones ¿Por dónde se van? Para el infierno Entonces Si usted no diezma Y ofrenda Se va para el infierno Parece una lógica Sencillísima ¿Sí o no? Sí, es que es muy lógico Primero Malaquías es escrito A los hijos de Jacob Ni siquiera dice Israel Literalmente dice A los hijos de Jacob Es decir Está hablando del Israel Étnico Es escrito Para aquellos que tenían Que tenían que mantener El templo Que era tipo y sombra De Cristo Por eso Tenían que hacerlo Cuando Cristo viene Y todo eso Que era tipo y sombra De él Se cumple Pues ya no necesitamos Más Hacer Eso Por obligación Además el templo Ya no existe Y por lo tanto Los israelitas Tampoco diezman Pero Más allá de eso El decir Que alguien se condena Por no pagar el diezmo Equivale De la misma manera A decir que Alguien se salva Por pagarlo Y eso implicaría Que uno puede Comprar su salvación Además eso implica La salvación por obras ¿Y qué nos dice Efesios? Capítulo 2 Verso 8 y 9 Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe No puedo hacer nada Para ser salvo Y si dejo de hacer algo Que debiera hacer Como por ejemplo Ofrendar Si no lo hago Es porque realmente Nunca he sido salvo Es decir Las obras buenas Que nosotros podemos Llegar a hacer Son una consecuencia De la fe No su causa Por eso se contradice Esta mujer Cuando afirma Que el Señor Le dijo Mi pueblo Me está robando Si lo está robando No es su pueblo No es su pueblo Porque el verdadero Pueblo del Señor El pueblo de Dios Hace las obras De su Padre Esa es la evidencia De haber nacido De nuevo Hacer las obras Que el Señor Nos lleva a hacer Las obras Son la evidencia De la fe Santiago Capítulo 2 Verso 17 Así también La fe Si no tiene obras Es muerta En sí misma Pero alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin tus obras Y yo te mostraré Mi fe Por mis obras La evidencia De la fe Son las obras Como Dios Puede decirle A esta mujer Mi pueblo Tiene malas obras Entonces no es su pueblo Porque no tiene fe En él No tiene sentido Con que Dios Está hablando Esta señora O tal vez Fue otra cosa La que se le reveló Que miedo Así que el pueblo De Dios Hace las obras Que el Señor Ha preparado Para él Desde antes De la fundación Del mundo Efesios 2 10 Porque somos Hechura suya Creados En Cristo Jesús Para Buenas Obras Las cuales Dios Nos preparó De antemano Para que anduviésemos En ellas Dios ya preparó Las buenas obras Sobre las cuales Vamos a andar Somos pueblo de Dios Porque Todo el tiempo Estamos mejorando Estamos haciendo Buenas obras Yo no puedo decir Que alguien se va a condenar Por no ofrendar Puedo decir Que alguien jamás Ha sido salvo Por no ofrendar Si uno es salvo Uno sabe Que es un deber Cristiano Ofrendar Generosamente Y lo hace Pero no puedo decir A los cristianos Que tienen que hacerlo O se van al infierno No es lógico El Señor pone El querer Como el hacer Por su buena voluntad La palabra enseña Que cada uno Debe dar Como propuso En su corazón Si Dios Nos ha hecho nacer De nuevo Si ha transformado Nuestro corazón Entonces nosotros Voluntariamente Ofrendaremos Lo que Dios Ha propuesto En nuestro corazón Las obras Que Él ha preparado Desde antes De la fundación Del mundo Así que Toda la lógica Y todo el argumento De esta persona Es totalmente Antibíblico No tuvo Ninguna revelación De nada Todo lo que está diciendo Es contrario A la escritura Y si un pastor Le dice a usted Que si usted No diezma Y ofrenda Se va para el infierno Usted salga Más bien A buscar otra iglesia Donde si le enseñen La palabra de Dios Eso es algo Voluntario Que debe nacer Del corazón De alguien Regenerado Y si usted No le nace Dar ni un centavo Ni apoyar La obra del Señor Pues Medite Cuán real Es su fe Mis hermanos Queridos Muchas gracias Coloque aquí En la caja De comentarios Lo que usted Opina Con mucho respeto Sobre la revelación De esta señora Y nos seguimos viendo Martes Viernes Y domingo Con más videos Recuerde Suscríbase Dele like Comparta Por todas Sus redes sociales Dele a la campanita Y nos vemos En el cara a cara De Biblia Libre